Los últimos días estábamos viciados a Halo Infinite de una manera increíble Tanto fue así que el primer día que salió la campaña hubo un stream de 13 horas en el cual nos acompañó Ángel Gabriel De verdad, de verdad un saludote por el trabajo que te aventaste y acompañándonos en el stream Y después de haber conseguido bastantes coleccionables dentro de la campaña que le dimos durísimo Me vine a ver las recompensas y dentro del taller de armas, entonces miren ese color rojo, increíble se consigue en la campaña Se ve de lujo, si quieren que les enseñe déjenlo aquí en los comentarios Pero venimos a ver esto, vengo a ver los amuletos de las armas desbloqueables Y miren la locura de amuletos que metieron o que puedes conseguir en la campaña O sea, hay unos que son una pasada O sea, estos, estos están increíbles La neta es que se ven loquísimos, no sé por qué nadie está hablando de esto Esos amuletos todavía no dicen cómo se consiguen Dicen ahí, mantente atento para más detalles Pero se ven, o sea, miren esto, la bomba de Halo 2 El casco secreto de Halo Reach Cortana y el jefe, o el arma y el jefe, ya no sabes si es Cortana Nuestro amigo Fernando Salazar No, ¿cómo era? Fernando, Fernando algo, no era Salazar Fernando, ¿quién sabe qué? El jefe es nuestro Fercho Y el jefe maestro aquí ¡Fuuu, puta madre! Están increíbles La neta es que están increíbles Todos estos, no sé cuántos se hayan conseguido en la campaña Realmente, ¿cuántos se pueden conseguir en la tienda? Pero miren nada más, o sea, se ven fenomenales, ¿eh? Los nuevos se ven fenomenales Yo me quedaría con este Yo creo que es mi favorito Dejen acá abajo en los comentarios también ¿Cuál es su amuleto favorito? De verdad, no sé por qué nadie está hablando de esto Se ven increíbles, realmente increíbles Amigos, les puse a dejar el video por acá No sé qué tan quedados con la boca abierta quedaron como yo Pero, uff, qué buen video Espero que este contenido les guste mucho Ya saben que si les gusta, dejen su manita arriba Y compártanlo con sus amigos para que vean este tipo de amuletos Son una pasada Ya los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye Adiós Gracias.